Y de pequeño con problemas de actitud Vivo como quiero y no sé tú Y ya no se ve nada desde mi altitud Estoy tan cabrón que me convertí en un mus Y de pequeño con problemas de actitud Vivo como quiero y no sé tú Y ya no se ve nada desde mi altitud Estoy tan cabrón que me convertí en un mus Un chamaquito me dijo No tienes que estar pegado pa' ser leyenda Mi familia loca porque me pegué Pa' que ya no venda Luego por llegar donde tengo que estar Este año cerramos la tienda Quiero expandir el mercado Y que conozcan a Vicky y a Brenda Que todo sea por mi hija y mi madre Por ella me quito de buscar los cuadres Pa' mental y dinero pa' mi padre Clase media fin de mes en el escuadre Todos me piden pero no impiden Que al José o le pare No soy Moisés pero voy a ser que los mares Cuando pasas se separen Voy a ser rico y a ser que a mí La la conozcan en todos los lugares Señor líbrame de los males de abajo Que en la tierra yo tengo mis anormales Cuídame de las alpías Que solo buscan lo que hay en la wallet Protéjeme de la fama Porque sé que vienes con cambios radicales Tú el que no creía ahora me lo mamá Hasta sus mujeres quieren compartir cama Caballero que no respeta a tu dama Futuro Dalai Lama con poder y lana Y de pequeño con problemas de actitud Vivo como quiero y no sé tú Y ya no se ve nada desde mi altitud Estoy tan cabrón que me convertí en un mut Y de pequeño con problemas de actitud Vivo como quiero y no sé tú Y ya no se ve nada desde mi altitud Estoy tan cabrón que me convertí en un mut 1500 en una hora clean Rilas por la clonopin Moli, rola, cero, ping, ping Del VIP soy el king Sus baby me envían el ping Pa' capear me también prenden De la que yo le vendí Ronco porque yo si desde antes vivo así Genesis celebrando porque si Llegué y me crecí moviéndome el cancí Desde Puerto Rico hasta Luis Potosí No tengo enemigos, todos son nemesis Actúan como Drake en desgraci Bajala el piquete, tiburón cinta Tirando piedra y tu pecho no tiene ni zinc Hasta Martí no me ha tenido que regañar El trapeo es de verdad sin tener que engañar Me la vivo porque puedo y no soy de frontear Pero sin miedo en la cara te la voy a cantar Tú el que subestima me lo va a mamar Gracias a todas las putas no se quejan mal Le meto el bicho y que no vuelvan a llamar Pa' bajarme el orgullo me tienen que matar Y de pequeño con problemas de actitud Vivo como quiero y no soy de un castillo Y ya no se ve nada desde mi altitud Que estoy tan cabrón que me convertí en un moú Brrrrraaay Yeah Ayer estoy hijo de puta Otra cosa Y ustedes lo saben Yeah